y ahí estos son mis simonquis ahí hay uno que tiene así como a ver hay un montón un montón de pequeñitos pero los pequeños pero los más pequeños no se ven mira aquí abajo hay uno comiendo ahí está y un montón de las cosas esas que hay por ahí son todo eso que hay ahí abajo son huevos y pues mira ahí hay uno pequeñito por ahí había uno grande por ahí van también no tienen nombre porque mira hay dos que son enormes no tienen nombre porque se mueren y nacen muy deprisa todo eso que hay ahí es un huevo así que no me molesto ponerle el nombre esto es el canario se llama limón antes tenía uno rojo que se llamaba tomate y esta es mi perra nala nala que está más o menos con una calabaza 20 veces que es nala saluda saluda espérate vamos a coger una galletita ponte ahí ya saluda no sé si dártelo por bueno no saluda ponte pata pata toma ok se van a hacer varias cosas me voy a pegar un tiro ponte 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 bueno te has tumbado ponte era con silenciador jajaja toma dame la patica ey la pata shhh estás como una calabaza espérate pata grrrr pata es que me da la pata y me... se me... y me viene a chupar la mano pata 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 mira la otra pata la otra pata la otra pata guau No, 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 no.